Los días 15, 16 y 17 de marzo fui a la U-Week. U-Week y Luga renunció a Superplan A y Zanzem. Nada más llegar vía Chaoko, una chica muy original. Chaoko, eta bere maquillaje tallera a seguinen. Jule, Nati y El Pirata nos hablaron de cómo ser creativo y consciente con lo que comemos y cómo comunicarlo en sus blogs. Badakizu, jaten duguna garela ez da? Helikadura arduratxuaz mintzatu ziren, iru youtuber ezagunak. Después, El Pirata montó su cocina en Milborro, que nos hizo el único y verdadero slur. Piratari esker, Futuramako es lo medar y mitikoa da estatuguenuen. Gakian casi nos enseñó su mejor humor mientras improvisó en directo con su teclado. Gakian en improvisazioekin bar galantak egingen itzuen. Después, me saqué una foto en el meet and greet con toda esta gente tan maja. Ay, zelako parea, arraskiaketan ire barrea. Y después, Cristian Flores, que por si no le conoceis es el teclado del vídeo de las meninas. Belazke, yo soy guapa, vídeoaren egiliak zorkuntzari buruzko workshopak eman zuen. Lobo nomada y koala rabioso nos hablaron de sus aventuras por el mundo. Baya par de animales. Maleta, cámara eta aventura grabatiko prens. Me encantó el programa que grabaron Avipower y señoras Fete. Umor es jositako feminismo ariburuzko Avipower en programa. Cristian Flores volvió y nos enseñó algunos de los mejores vídeos que hay en la red. Cristian maizuarekin interneten historioa haikasi genuen. Y para acabar el día, meet and greet. Eta argazkiak egun abukatzeko. A primera hora estuvimos con Marina, Bast, Nati Penadas, Koala Rabioso, moderados por Rose of Dolls, que hablaron sobre temas LGTBQ. Zook, nahi duzun pertsona maitatu. Marina vino directa de Operación Trufo para adelantarnos con su música. Eta bikanta eberraka abesto zituen. Durekin argazki bat egin aldut? Hurrengo urter arte, juguik. Kurrizei y David Rees nos hablaron del impulso que dan las redes sociales y el vídeo a los músicos. Músikariak eta azare sozialak. David Rees y Zukelele nos deleitaron con algunas de sus canciones favoritas. Abestipolita, kentzun genituen. Kurrizei vino a presentar su nuevo disco, Ideas and Fills, y son o genial. Kontzertua azte señazgozatu genuen. Y como no, quisimos conocerles. Para poner el broche de oro vino un grupo argentino en su gira por primera vez en Europa. Eruka Satiba, taldearekin programa bukatutzen. Y se fue la Iguik, dejándonos con un dulce sabor de boca. Listo. 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 Gracias por ver el video.